A la jornada de hoy y en primer lugar va a intervenir José Antonio Junca, que es doctor, ingeniero de caminos, canales y puertos del Ministerio del Fomento y nos va a hablar sobre las ideas fuerza en accesibilidad y en la intervención en el patrimonio. Cuando quieras, José Antonio. Muchas gracias, buenas tardes. Un placer estar aquí con ustedes en el Instituto Eduardo Torroja y les voy a hablar, como ya has indicado, sobre una serie de ideas fuerza en accesibilidad y en el patrimonio monumental. Vamos a empezar por un buen amigo, que es amigo Vitruvio, que decía que la arquitectura descansa en tres principios, la belleza, la firmeza y la utilidad. La arquitectura se puede definir entonces como un equilibrio entre estos tres elementos sin sobrepasar ninguno a los otros. No tendría sentido tratar de entender un trabajo de la arquitectura sin aceptar estos tres aspectos. Otro amigo común de todos nosotros era el bueno de Leonardo da Vinci, que decía que cada instrumento o medio debe adaptarse a la experiencia. Más recientemente, el arquitecto Payas Má, cuyo libro Los ojos de la piel le recomiendo que lean, dice que a medida que los edificios pierden su plasticidad y sus lazos con el lenguaje y la sabiduría del cuerpo, se aíslan en el terreno frío y distante de la visión. Con la pérdida de la tactilidad, las dimensiones y los detalles fabricados para el cuerpo humano y particularmente por la mano, los edificios pasan a ser repulsivamente planos de bordes afilados, inmateriales e irreales. Muchas veces yo creo que tenemos una cierta, entre comillas, tiranía de lo visual y yo creo que conviene apelar a los demás sentidos. Yo me gusta también citar a Ildefonso Cerdá, que como saben todos, fue uno de los padres del urbanismo y en su plan de reforma y ensanche de la ciudad de Barcelona, allá por 1860, se planteó algo que es poco habitual, debo decirlo, aunque yo soy ingeniero de caminos, entre los ingenieros de caminos y era hacer primero un estudio estadístico, demográfico y sociológico de la ciudad de Barcelona. En aquella época, la vida media de las personas que vivían en Barcelona era de veintipocos años. Entonces, Cerdá analizó las causas, como viene en la vida a veces analizar las causas, no solo las consecuencias, de por qué sucedía aquello, y llegó a la conclusión de que era una ciudad insana, era una ciudad hacinada, era una ciudad de muy alta densidad, era una ciudad en cuyas calles, en muchas de ellas, apenas se penetraba la luz del sol. Y esto fue, junto con otras circunstancias, como la explotación de los trabajadores, la razón por la que la vida media de las gentes en aquella época de Barcelona era tan baja. A partir de ahí es cuando planteó su plan de reforma y ensanche. De alguna manera, yo diría que Cerdá, de alguna manera, es un precursor en los temas que aquí nos reúnen de la accesibilidad. Bueno, en el marco de referencia, tendríamos que partir un poco de la experiencia y de estas ideas fuerza. Por una parte, hay que atender y dar cumplimiento a un marco jurídico regulador, a las normas jurídicas, a las normas técnicas y a las buenas prácticas. Ayer tuvimos todos la oportunidad de asistir a unas ponencias, todas ellas muy brillantes, en las que se fue desmenuzando el marco jurídico regulador, no solo en España, sino también en Francia. Y como dijo precisamente un francés, ¿no?, Michel Josier, no se cambia la sociedad por decreto. Y conviene dotarnos de normas jurídicas que sean eficaces, que sean claras, que sean precisas, que sean cumplibles, que no admitan margen de duda. Y eso también es un reto que tenemos por delante de la sociedad, porque muchas veces la sociedad está por delante de las normas con que se dota. Y, bueno, a mí no me toca hablar de ajustes razonables, como es algo que está flotando, lo ven, ¿no? Está por la atmósfera, aquí en el aire, ¿no? Pues yo recuerdo, o yo considero, o yo estimo que cabría considerar los ajustes razonables como un derecho de la persona. Y esto no es una idea que se me haya ocurrido a mí, es una idea de una jurista, de Elena Díez, y a mí me parece que es un planteamiento muy interesante de la cuestión. Porque siempre parece que estamos intentando bajar el nivel, ¿no?, cada vez bajar el nivel más, más, ¿no? Bien, la formación de los profesionales es muy importante, porque verán ustedes, la accesibilidad, muchas veces, pues, es un poco, queda un poco incompleta, por no decir, se aplican soluciones que son chapuzas, ¿no? Ya saben ustedes que cuando llueve, pues, se forman charcos, ¿no? Y a veces los charcos no dejan ni siquiera transitar por las aceras, ¿no? Es un ejemplo característico de la formación de los profesionales, de la ejecución de las obras, que luego hablaremos, es una cadena, en definitiva. Las dinámicas de participación social y ciudadana. Fue ayer expuesto con muy buen criterio, concretamente por FEFA. Y la participación social es fundamental. ¿Participación de quién? Pues de todas las organizaciones concernidas, por supuesto, organizaciones de personas con discapacidades, organizaciones de personas mayores, organizaciones ciudadanas, por supuesto, si estamos hablando de actuaciones en barrios, pues de las asociaciones de los barrios, escuchar a las personas, las necesidades de las personas y de quienes viven en el día a día una determinada problemática, ¿no? Porque esto de la accesibilidad, viéndolo desde el otro lado de la barrera, es como los toros, a mí los toros no me gustan, ¿no? Pero, vamos, no me han hecho nada. Pero quiero decirles que una cosa es verlos de cerca, por así decirlo, y otra cosa es del otro lado de la barrera, ¿no? Y esto, pues cuando lo vives, en primera persona te das cuenta de que realmente hay muchas definiciones de accesibilidad. Yo no voy a empezar a recitarles todas las definiciones, que vienen las distintas normas y tal, pero una de ellas es poder vivir, sencillamente, poder vivir. Y a partir de ahí, pues se puede desarrollar todo lo que ustedes quieran. El ejercicio de los derechos de las personas, por supuesto, derechos y obligaciones, ¿no? Pero esos derechos son inexcusables. Ya lo dijo un jurista importante, Gregorio Peces Barba, cuando hablaba de nuestra Constitución y de la cuestión relativa a la igualdad. Y la igualdad es una igualdad material. Y esa igualdad material lo que exige es no la igualdad de oportunidades, sino la equiparación de oportunidades, es decir, una discriminación positiva hacia aquellas personas o hacia aquella parte de la sociedad desfavorecida en relación con el resto. Hay que dar respuesta desde el sector de la construcción, en materia de accesibilidad. Todos sabemos que es un sector muy rígido, es un sector muy anquilosado, es un sector que... Todavía me queda un poco. Es un sector que, bueno, pues es el que tenemos. El papel de las administraciones públicas, yo vengo en representación del Ministerio de Fomento, donde en actualidad presto servicios, he estado muchos años trabajando como consultor en ejercicio libre, y las administraciones públicas, pues ayer también tuvimos una representación y hoy vamos a tener también, siguiendo con la representación, pues está la Administración General del Estado, la Administración de las Comunidades Autónomas, la Administración Local. También vimos el planteamiento de Cataluña, que me pareció muy interesante. Los municipios, también se dijo que, evidentemente, los técnicos municipales son los que están en primera línea de fuego en este tema, ¿no? Y voy a decir en esta lucha. Bueno, es que es una lucha también, ¿no? Es un tema técnico, pero que es un tema que toca directamente a la persona. Por tanto, las administraciones públicas tienen una obligación, una obligación, primero, saber lo que hace una y otra, ¿no? Procurar coordinarse, ¿no? Ayer veíamos la figura esta en Francia, ¿no? Delegada Ministerial de la Accesibilidad. Bueno, también vimos que un país como Francia, pues no ha cumplido lo que establecía su norma, ¿no? Que decía que el 1 de enero de este año se iba a tener resuelto una serie de cosas y han tenido que adoptar una agenda, una agenda que no es más que un aplazamiento de tres, seis o nueve años de los compromisos contraídos. Los colegios profesionales, que como todos sabemos, pues están en un momento bastante delicado, pero ya vemoslo como queramos, es decir, los colegios de las distintas ramas, arquitectura, ingeniería, no excluyamos a ninguna rama de actividad, porque no solamente son arquitectos, ingenieros, son juristas, son médicos, son rehabilitadores, muy amplio el tema. Los organismos de certificación, los promotores, los constructores, los administradores de fincas, y a medida que voy desganando todas estas figuras o todas estas situaciones personales, se dan cuenta que este engranaje, pues tiene mucha complejidad. Bien, en estas ideas, fuerza, y voy a ir un poco más deprisa, porque si no, entre que hemos empezado más tarde y que esto es una sesión larga, pues vamos a ir más rápido, ¿no? El número uno, pues serían los modos de realizar los trabajos. Los trabajos básicamente se pueden hacer bien o mal, es conveniente hacerlos bien, lo mejor posible, ¿no? El enfoque que se le puede dar un trabajo puede ser teórico, teórico-práctico o práctico. Y la metodología, que es un tema absolutamente clave, la metodología al trabajar en la accesibilidad, pues parte de la percepción de la accesibilidad desde una silla de ruedas, desde la ceguera, desde problemas auditivos, desde problemas cognitivos, desde enfermedad mental. Verán ustedes, yo hace un par de meses mi hermana ha tenido un ictus, ¿no? Entonces, yo ahora estoy viviendo, a través de ella, pues cómo se va recuperando poco a poco, milímetro a milímetro, y balbuceando, y te das cuenta en la vida, te das cuenta de las cosas cuando te pasan cerca. Porque si te pasan muy lejos, pues dices, pues esto no va conmigo, ¿no? A menudo la accesibilidad se plantea al final de la redacción de planes y proyectos, lo que dificulta en buena medida una adecuada y correcta aplicación de los criterios de accesibilidad. Es muy frecuente, al llevar a cabo auditorías en materia de accesibilidad, que el autor del proyecto te pregunte, que con esto cumplo, es una expresión muy elocuente. Y ya que estamos en el Torroja, pues Eduardo Torroja, en su razón y ser de los tipos estructurales, que es una lectura que le recomiendo encarecidamente, subraya el necesario equilibrio entre forma y función. Lo digo porque a veces la estética y la forma nos subyuga en exceso, ¿no? Errores y estereotipos habituales a superar. Bueno, pues cuando la norma tiene un redactado del tipo, se dispondrá de al menos un interior accesible, en la mayoría de los casos se necesita uno solo y los demás no. Esto es la accesibilidad. Yo cada vez, lo universal, la accesibilidad, yo creo que todo el mundo lo entiende ya, ¿no? Es que intentemos que, igual que todos los caminos llevan a Roma, pues también intentemos procurar que la mayor parte de las cosas sean adecuadas para todo el mundo. No excluir en nuestro diseño, abordar la accesibilidad desde la fase inicial del proyecto, no lo encarece, sino todo lo contrario, lo dota de valor añadido, ya que la accesibilidad genera espacios de más calidad y seguridad. Muchas personas creen que las medidas de accesibilidad solo benefician a una minoría, cuando en realidad estas nos benefician a todas las personas. Pero hay un condicionamiento, siempre y cuando se proyecten y construyan correctamente, porque si no se hacen correctamente, puede que nos perjudiquen a todos. Es el ejemplo característico de la rampa-tampa que muchos de ustedes me han oído citar hasta la saciedad y el aburrimiento. Pero claro, una rampa de una pendiente excesiva, pues aparte de ser insegura, pues es un inconveniente para todo el conjunto de la sociedad. Y luego, otra cuestión que quería subrayar es que la accesibilidad tiene grandes posibilidades creativas. Todo el mundo está a la contra de la accesibilidad, la accesibilidad, uy, la accesibilidad, tal, pero las posibilidades creativas que tiene son muy importantes. ¿Cómo abordar los trabajos en materia de accesibilidad? Bueno, primero, como ya he indicado anteriormente, es un área de conocimiento pluridisciplinar, interdisciplinar, como ustedes quieran. Y además, ya saben ustedes que en la vida hay una cosa muy difícil, que es escuchar, ¿no? Escuchar e incluso empatizar, ¿no? Eso ya es más difícil todavía, ¿no? Entonces, como este es un tema interdisciplinar, hay que atender a lo que las personas, el conjunto de profesionales dicen al respecto, opinan al respecto, en base a su experiencia. Es muy importante, por ejemplo, ayer se hablaba de la taula de la Comisión de la Accesibilidad de la Generalitat de Cataluña, que llevan veintitantas reuniones. No podemos desperdiciar las experiencias que se están acumulando durante todos estos años y tenemos que ser capaces de aprender unos de los otros y de esa manera poder ir avanzando de una manera sostenida, de una forma sólida en estos temas. El trabajo en equipo, el equilibrio en los planteamientos, la eficacia en las soluciones, no cara a la galería, el conocimiento de las necesidades de la persona, vuelvo a insistir, y cada persona es un mundo y yo no tengo nada que ver a lo mejor de cómo estaba ayer o cómo estaré mañana, porque depende de muchos factores, cada persona es un mundo o una isla, que decía Saramago. Y esas necesidades de las personas son las que tenemos que atender. El conocimiento de las posibles soluciones tipológicas, estructurales y de diseño. No hay que confundir la aplicación de medidas normalizadas con el café para todos. A quien le gusta el café, a quien prefiere una tila, una infusión, cada situación que precisará soluciones ad hoc, a la medida de las características del entorno. Lo mejor, pues una solución cuanto más sencilla y más comprensible, menos vulnerable al vandalismo, más fácil de conservación y mantenimiento, eso nos va a dar lugar a soluciones lo más adecuadas posible, desde un sencillo pasamanos, si es que nadie se arruina por poner un pasamanos, ni por dar los buenos días, pues ya que lo ponemos, pues vamos a ponerlo bien, vamos a ponerlo bien, como las barras de apoyo en los servicios higiénicos, hay que intentar hacer las cosas en condiciones, porque si no, realmente no hagan nada. Es claro depender de los errores cometidos y evitarlos en el futuro, esto es muy difícil, porque ya saben que el hombre y la mujer es el único animal que tropeza varias veces en la misma piedra, sobre todo si va con buena fe, con buena voluntad, pues la verdad es que somos reincidentes generalmente, si no que se lo pregunten al estrangulador de Boston, la accesibilidad y la seguridad son los requisitos que se complementan, las dos caras de una misma moneda, seguridad, utilización y accesibilidad van estrechamente unidos. Fíjense que lindezas se estoy poniendo, yo no comento las fotos porque ya, no sé si hay alguna persona que tiene discapacidad visual de la sala, yo me estoy tomando la licencia de no comentar las fotografías por amor de la brevedad. Resulta de mucha utilidad identificar ejemplos de realizaciones que puedan ser considerados como buenas prácticas pero buenas, buenas, no supuestamente buenas. Esto es como todo en la vida, las distancias cortas es donde tú te das cuenta de que va la historia, ¿no? Yo me han hablado de una experiencia buenísima en una ciudad, en Dunkerque, uy, está Dunkerque, madre mía, eso está muy lejos, pero tú te acercas hasta Dunkerque, lo ves de cerca y dices, anda, fíjate, las distancias cortas, la accesibilidad es una cuestión de detalle, si fallamos en los detalles no hemos hecho nada, ¿no? Aquí tienen, por ejemplo, este elevador del Louvre que es muy interesante y en cambio aquí tienen una barandilla absolutamente escalable, ¿no? yo cuando empecé reingresé en la administración, ¿no? El primer cometido fue un poco estudiar el tema de las barreras escalables, ¿no? y la verdad es que se le ponían los perros como escarpias, ¿no? Porque, claro, los niños, las niñas o cualquier persona, ¿eh? Se encarama por aquí, se cae y tal y encima, pues, claro, los diseños, aquí hay unos riesgos inherentes, quien dice en las barandillas o en las barreras lo dice en todo en general, ¿no? La eficacia, la sobriedad, la contención deben primar en cualquier propuesta de accesibilidad. El conocimiento, la experiencia, la capacidad de observación es muy importante, el pragmatismo, el sentido común que, como saben, es poco común, son indispensables para diagnosticar, proponer y ejecutar soluciones accesibles. Es muy importante tener inventarios y diagnósticos, pero, si nos pasamos la vida haciendo inventarios y diagnósticos, pues, 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 habrá que ponerse nación, ¿verdad? Y habrá que empezar a hacer cosas, ¿no? No hay que olvidar la faceta de la conservación y el mantenimiento. Y quería comentarles esta figura, que esta figura yo la localicé en una revista francesa, se me está hablando de Francia, la Genie Civil. La Genie Civil es un poco el equivalente a la revista de obras públicas, ¿no? Y este ejemplar era de los años 20 del siglo pasado, muy antiguo ya, y fíjense que se trata de una solución mediante rampa helicoidal en lugar de un ascensor en un hospital en una localidad que les confieso que no conozco, que se llama Mukden, en China, o sea, no está muy cerca, y se la dificultad de asegurar el mantenimiento y las reparaciones de los ascensores, ha decidido a optar por el empleo de este sistema en un hospital de esta ciudad y reemplazarlo con una rampa helicoidal para sillas de ruedas y está diseñada en una escalera en hélice de un diámetro más pequeño y empleando una columna central. Mira, esto es una solución evidentemente extrema, pero yo lo traía a efectos de ejemplificar como ya hace muchos años, hace mucho tiempo, se valoraba también la cuestión del mantenimiento, la cuestión de la conservación, la cuestión de la creatividad, las fases del proceso. Un buen proyecto puede dar lugar a una obra inapropiada si no se cuida la ejecución de los trabajos. Por el contrario, una buena dirección de obra puede contrarrestar un proyecto que no haya prestado suficiente atención a los detalles. Los detalles son muy importantes en la accesibilidad y en general en todo. Los diferentes ámbitos de la accesibilidad los conocen muy bien. Yo únicamente lo que voy a subrayar es que están absolutamente entrelazados, imbricados. Esto es como una enredadera. Se ha de prestar especial atención a los vínculos de unos con otros y siempre sale a corazón a ver cómo hacemos la accesibilidad, el portal, pero la calle por la que llegas es una calle que tiene una pendiente, claro, depende de la parcela, dónde vamos a urbanizar, la topografía, muchos factores. Por tanto, hay que analizar esas interacciones y el equilibrio en la adopción de medidas de accesibilidad. Las vías, los espacios públicos, las plazas, los parques, los jardines. Por cierto, quienes estén interesados en el tema de parques y jardines no se pierdan una jornada que va a tener lugar el 17 de mayo, o sea, pasado mañana, como quien dice, organizada por la FEM. Movilidad y transporte, edificación, estamos en edificación, bueno, pero hay que hablar un poquito de todo, porque si no, garantizar la accesibilidad de la edificación, ¿qué supone? Pues supone poder acceder, poder utilizar y poder evacuar en caso de emergencia. Esto no lo digo yo ahora por primera vez, esto yo lo escuché hace más de 40 años a mi amigo Xavier García Milá, es decir, es importante citar la fuente de aprender de unas personas de otras, ¿no? Y la evacuación en caso de emergencia es muy importante y a continuación se va a hablar con mucha propiedad de este asunto, ¿eh? Entonces, claro, es uno de los temas más puntos negros que tenemos, ¿no? La accesibilidad al patrimonio, el tema de la evacuación en caso de emergencia, el tema de ampliar este abanico, porque parece que solamente existe la problemática de la persona que va a enseñar a ruedas, ¿eh? Y hay muchas situaciones personales, ¿qué pasa, por ejemplo, con la accesibilidad cognitiva, qué pasa con los temas sensoriales, qué pasa con muchas otras facetas de un campo que, como aquel que dice, está todavía en sus fases iniciales. Por tanto, ese eslabón a eslabón o ese partido a partido de la cadena de la accesibilidad es fundamental, porque si un eslabón de la cadena no lo resuelves adecuadamente, adiós, muy buenas, ¿no? Y vamos a llegar ya a las técnicas wavefunding, que es una palabra, como todos saben ustedes, pues es una palabra inglesa, anglosajona, que significa encontrar tu camino, que parecería el título de una novela de Pablo Cuelo, que no se lo recomendaría jamás, pero sí que encontrar el camino en el sentido de tener una buena señalización, que te indique de dónde estás, que si tú quieres ir a tal sitio sepas por dónde ir, en definitiva hacer mucho más fácil el desenvolverte, el utilizar ese entorno, eso es útil para todo el mundo y esos recursos de orientación, de desenvolvimiento, de uso, primero te hace mucho más fácil y fíjense que la accesibilidad es facilitarte la vida, ya bastantes complicaciones tenemos, ¿no? Entonces, es, y la gente aquí tiene unos errores garrafales, piensan que el weifunding, la señalización, así los rótulos, pues mire usted, no, los rótulos, no, más cosas, muchas más cosas, así, la tipografía, sí, la tipografía, claro, como que la tipografía es muy importante, pero si usted me pone la tipografía en una gama de grises, dirá, pues esto queda un poco como la película, ¿no? La aplicación de recursos weifunding ha de tener muy en cuenta las diversas capacidades personales, no solo perceptivas de visión y oído, sino también las físicas idiomáticas cognitivas, volvemos al asunto cognitivo, claro, tú utilizas un pictograma que es un girogrífico, y dices, bueno, ¿esto qué significa? Entonces, claro, tiene que ser una aplicación que sea teniendo en cuenta todas estas cuestiones, ¿no? Y ya, para finalizar, ¿no? Unas brevísimas reflexiones sobre la accesibilidad al patrimonio, al patrimonio monumental, ¿no? Yo lo he llamado esto a la búsqueda de un patrimonio monumental accesible, un poco para, recordando aquella obra ingente, inabarcable, ilegible, ¿no? De a la búsqueda del tiempo perdido, pero ya saben que el tiempo es todo lo que tenemos, ¿no? Lo primero que hay que tener en cuenta en la accesibilidad al patrimonio es que tenemos que buscar ese equilibrio entre el carácter del monumento y la aplicación de medidas eficaces en accesibilidad. Esto es muy importante. Por lo tanto, tenemos que conocer ese monumento. Difícilmente, si no conocemos el monumento, vamos a poder intervenir de forma adecuada. Por supuesto, tenemos que conocer los posibles recursos de accesibilidad. Y, por supuesto, tenemos que tener mucho coraje para abordar la cuestión con rigor porque, claro, esto yo a veces lo comparo con el río Amazonas, ¿no? ¿Qué le pasa? ¿Qué tiene que ver el Amazonas con el acceso al patrimonio? Pues, muy sencillo. Es como las dos orillas de ese río enorme. Entonces, son dos orillas que casi ni se perciben, ¿no? La orilla de la accesibilidad y la orilla de la protección de la preservación del patrimonio. Pero mire usted, si en ese edificio monumental, supuestamente con todo tipo de protección, usted ha instalado todo tipo de instalaciones, va a dar la redundancia, ¿por qué me va a poner usted trabas para una intervención respetuosa en materia de accesibilidad? A la búsqueda de soluciones reversibles, como algunas chaquetas o impermeables o tal, pero si son reversibles, muy bien, pero la reversibilidad no puede ser una excusa para aplicar una solución que sea inadecuada. Porque, fíjense, yo es que llevo un cierto tiempo ya en esto de la accesibilidad y estoy harto de ver un poco excusas, ¿no? O una serie de, decir, no, mira, es que ahora sí, yo estoy muy interesado en la accesibilidad, pero es que no tenemos dinero, hay una crisis tremenda, no te has enterado y tal, entonces, no tenemos recursos económicos. Hay que buscar, evidentemente, unas respuestas adecuadas a la búsqueda de soluciones que garanticen la cadena de la accesibilidad, como les decía. Soluciones creativas e innovadoras. Fíjense, esta es la posada del Rosario en Albacete y esta es una fachada del casco histórico de Salamanca donde la rampa, me pondrán mil pegas porque esta rampa no cumple nada, ¿no? pero esta rampa tiene una sencillez, una sencillez tremenda, ¿no? Una rampa en su mínima expresión de madera está puesta ahí a la búsqueda de soluciones que preserven lo auténtico, pero no lo espurio. ¿Por qué vamos a preservar unos determinados pavimentos que son falsos? Hay una manía con el adoquín irregular. El adoquín irregular, de acuerdo que te masajea todo el cuerpo, pero aparte de esto es que es una cruz, oiga, entonces, hagan el favor, preserven lo que es verdaderamente preservable, pero no preservemos lo que es impostado, ¿no? A la búsqueda de una accesibilidad que permita penetrar en la esencia del monumento desde los distintos sentidos. Hay mucha confusión, la gente te dice esto es una accesibilidad muy fácil, mira, esto nada, pones una rampa y ya está. No, no, si usted quiere hacer accesible el monumento significa que no solamente puedas acceder a él, sino que te puedas empapar de lo que significa, de su historia, de su evolución, de su transformación, porque, no sé, los monumentos también son seres vivos, lo que pasa es que tiene una vida más larga que las personas que no vivimos nada, ¿no? Entonces, claro, esto hay que tenerlo en cuenta, no solamente la accesibilidad física y, perdónen que insista, la búsqueda de metodologías de trabajo que sientan sólidas bases de colaboración y trabajo interdisciplinar entre especialistas en patrimonio y especialistas en accesibilidad. Fíjense, vuelvo al Amazonas, a veces están muy lejos los de patrimonio y los de accesibilidad y a veces incluso es que hablan idiomas distintos, ¿no? Hay que tener cuidado con eso, porque, claro, si no te entiendes se pueden llegar a confusiones, ya saben que los japoneses, los asiáticos son muy dados, siempre son muy amables y asienten siempre con la cabeza, no significa que les estén entendiendo todo el tiempo. A la búsqueda de objetivos alcanzables que aborden la accesibilidad al monumento siguiendo una serie de fases de intervención, no se ganó Zamora en una hora, hay que priorizar, hay que ver esa secuencia como les decía, hay que ver con pragmatismo qué objetivos podemos alcanzar y cómo los podemos alcanzar. Experiencias piloto, como ejemplos de buenas prácticas, en este campo no son sencillas de extrapolar, pero pueden ser muy útiles, por ejemplo, lo que les voy a comentar ahora, que es esta fotografía, son unas publicaciones que ha hecho patrimonio de Francia que se llama Sense Itineraires, los itinerarios sensoriales, y este libro, esta publicación corresponde a la Saint-Chapelle en París, les recomiendo visitar, además de la Torre Eiffel, la Saint-Chapelle, y de estas publicaciones que se pueden percibir con las yemas de los dedos, porque tienen muchas placas en alto relieve, de los detalles del monumento, de las vidrieras, hay un DVD en audio que te explica toda la historia de Francia a través de las vidrieras, que dicho sea de paso, no se lleva muy bien entre ellos, un poco como el juego del trono, y tal. Bien, voy a terminar, pero ahora ya definitivamente voy a terminar mi intervención hablándoles de una caverna. ¿Por qué de una caverna? Porque tenemos que acabar también con Platón, igual que hemos empezado con Vitruvio, ¿por qué no acabar con Platón? Ya han acabado con Varoufakis, pues vamos a por Platón, ¿no? La caverna du Pont d'Arc, yo, mi francés no es tan bueno, evidentemente, como la señora Procoleta, pero hago lo que puedo, si haces lo que puedes lo estás obligado a más. Esto se ha inaugurado este sábado pasado, quiero decirles que les traigo una verdadera primicia. Esta caverna en realidad es una réplica, o sea, es falsa. La auténtica es la gruta de Chauvet. Esta gruta está en una región muy bonita que se llama el Ardèche, en el sur de Francia. Fue descubierta hace algo más de dos décadas y en su interior alberga pinturas rupestres de más de 36.000 años de antigüedad. El desprendimiento de unas rocas en su entrada hizo que permaneciera escondida a los ojos del mundo, que es una metáfora muy bonita. Yo creo que el mundo tiene problemas visuales en un sentido amplio de la expresión. Hasta 1994, cuando tres espeleólogos pasaban por allí y la descubrieron, entiendo que no son los que hicieron las pinturas. Inscrita desde junio de 2014 como Patrimonio Mundial de la UNESCO, se encuentra cerrada para preservar su interior. Entonces, ¿qué accesibilidad tiene? Pues muy sencillo. A un kilómetro solo de distancia de la verdadera cueva está la reproducción. Y han hecho una reproducción que es la que llaman la caverna del puente del arco. Se ha realizado aplicando criterios de accesibilidad. Por eso se lo ha traído. Y ha tenido un coste de 55 millones de euros que se dice pronto. Aquí tienen el enlace a la página web de esta caverna que no les voy a, digamos, a visitar ahora todo el recorrido por la caverna porque, entre otras cosas, no hemos venido preparados a tal efecto, pero sí les quiero comentar algo relacionado con la accesibilidad de la misma. La verdad que es algo verdaderamente impresionante, como van a ver. Bueno, aquí tienen algunas imágenes de animales. Por ejemplo, fíjense estos caballos que es un símil maravilloso de las etapas de la vida, de cómo va pasando la vida desde los más jovencitos hasta los más mayores. Y aquí, esta es la captura de la página web porque, a raíz de que abrigué que el sábado se inauguraba, como sabía que iba a estar con ustedes hoy, hemos llamado por teléfono allí, no a los primitivos, a los que están ahora gestionando. Los primitivos ya están muy mayores y tienen problemas de audición. Entonces, hemos hablado y nos han dado una serie de explicaciones y dicen, aquí estamos pendientes, ya saben que en Francia son muy metódicos, como se vio ayer, pues estamos pendientes de que nos pongan en lave la etiqueta de la accesibilidad de este patrimonio turístico y monumental. Pero fíjense lo que ponen los visitantes en situación de discapacidad. Responde a lo mejor posible y en las mejores condiciones posibles a todo tipo de discapacidades. Empieza bien. Pone a disposición de personas en ansiedad de ruedas y suyas de ruedas disponibles en el punto de acogida, cosa que no tenemos en el Ministerio de Fomento. Eso lo digo, en fin, no lo digo muy alto, pero es así, es un ministerio inmenso con muchos kilómetros de pasillos, pues allí todavía ya la conseguiremos con el tiempo y paciencia y propone dispositivos adaptados, una oferta específica de visita con mediación y acompañamiento, talleres acondicionados, útiles apropiados, audioguías, audiodescripción disponible en cuatro idiomas, entre ellos no está el español, para seguir la visita de la caverna, bueno, el aloas, mágico, que es, bueno, son un poco, si es para intercambiar con los visitantes con discapacidad auditiva o solo, pues tienen también los dispositivos, bornes de audio, en fin, en definitiva, lo que les quería decir es que es posible, si en una caverna, aunque no sea la auténtica, pero que hay auténtico en la vida, aunque sea una réplica, la han hecho accesible, ¿no? Por tanto, en ese juego de luces y sombras que es la vida y ese mito de la caverna de Platón en que los hombres encadenados y las mujeres veían unas sombras proyectadas y pensaban que era la realidad cuando salieron a la luz del día quedaron deslumbrados. En accesibilidad como en todos los órdenes de la vida es muy importante escuchar, observar, reflexionar y actuar. Y les voy a leer muy breve, un breve pasaje de un libro que me gusta mucho, de Fernando Fernán Gómez, que se llama Nosotros los mayores. Y al respecto, hay una cosa que digo, esto se lo voy a leer y es muy breve, son 20 páginas solo lo que les voy a leer. Vamos a ver, dice, ya saben que el Fernando Gómez es el hombre de mucho cuidado. Bueno, habla de los aeropuertos. Dice, yo he viajado mucho en estos meses a una serie de ciudades, a Santiago de Compostela, a Alicante, a Villarriz, a Nueva York, a no sé dónde. Como la permanencia en los aeropuertos suele ser en muchísimos casos superior a la permanencia en los aviones, quiere decirse que permanecer en un aeropuerto es uno de mis medios habituales de vida. Como hace años lo era actuar en el teatro y el cine y luego mantener hasta las altas horas de la madrugada en cabarets, etc. Dice, nunca he estado en la cárcel, jamás he conocido medios habituales de vida más incómodos que los actuales aeropuertos. faraónicos, nunca me he visto obligado a recorrer a pie tan largas distancias, no por gusto ni por consejo médico, sino por imposición de un arquitecto, perdón, inepto o despectivo. Nunca, son palabras de Seren Gómez, y no aplica a todos los arquitectos ni muchísimo menos, sino a alguno que otro que se ha escapado por ahí. Nunca he subido y bajado tantas cuestas, tantas escaleras móviles o inmóviles. Para llegar al final del recorrido a la misma altura en que me encontraba al principio, nunca me he visto obligado a descifrar tantos letreos casi crípticos, nunca me he sentido tan perdido, abandonado, en espacios misteriosos, enormes, vacíos, expresionistas que me recuerdan el cine del primer Fritz Lang. Y dice el otro, has hecho, a mi parecer, una descripción casi perfecta de lo que son los aeropuertos de hoy, incluso de las ciudades no muy grandes, a la vista de un anciano, está hablando de la vejez y dice, a la vista y al uso. Muchas gracias. Muchas gracias, José Antonio. Si hay alguien del público que hace alguna pregunta. ¿Tenéis alguna pregunta?